Es sorprendente ver las perlas de sabiduría que han salido de la boca de los miembros del gobierno Petro. Una recopilación de frases que retratan con una claridad escalofriante la realidad de su administración y su forma de ver el país. Empecemos por el mismo Petro, que en vez de garantizar seguridad y tranquilidad a los ciudadanos, nos recomienda no sacar el celular para que no nos roben. Esta es una demostración palpable de su incapacidad para abordar el problema de la inseguridad en nuestras ciudades. En vez de tomar medidas efectivas, se limita a sugerir que los ciudadanos se resignen a vivir con miedo, pero además a restringir las libertades las que él tanto defendía en las calles. Ahí está dejando en evidencia su talante, por eso tenemos que compartir este video para que volvamos a Petro viral, pero para que la gente vea al verdadero Petro. En la misma línea, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, se atreve a responsabilizar a las víctimas de su propio secuestro, alegando que fue un acto de imprudencia de su parte. ¿Desde cuándo es imprudente ejercer nuestra libertad de movimiento en nuestro propio país? ¿Ven que el discurso de libertad y de libres que ellos promueven es un discurso falso? Y mientras Francia Márquez responde con un despectivo de malas pueden llorar a quienes sufren bajo las decisiones de este gobierno, Clara López llama sirvienta a quien le parece. ¿Es este el respeto y la equidad que prometieron? Los demás no se quedan atrás, desde María José Pizarro, que parece más preocupada por el billete para que sus hijas vivan con lujos, hasta Nani Pardo, que parece restar la importancia a la muerte con su aseveración, abro comillas, igual se iban a morir, cierro comillas. Pero no olvidemos a Alfonso Prada, que se atreve a llamar cerco humanitario, a un secuestro perpetrado por un grupo armado ilegal. Luego el presidente Petro en esa no se queda atrás, recuerden que esta semana con el secuestro de la Sargento y sus dos hijos dijo el hecho que no era un secuestro. Pero claro, no olvidar a Irene Vélez y su idea de un presupuesto infinito de 10 mil billones. Una cifra que escapa a toda lógica y que muestra una despreocupación total por la economía y los recursos del país. ¿De dónde saldrán esos billones? ¿De los bolsillos de los trabajadores y empresarios colombianos? Pero aquí no para todo y aquí no podemos incluirlos a todos. Recordemos a Danilo Rueda. Él parece haber olvidado la realidad de lo que significa el ELN para Colombia. Una vez que dijo que el ELN había hecho un gesto de responsabilidad. ¿Acaso un gesto de responsabilidad es secuestrar, matar y desplazar a nuestros ciudadanos? ¿En qué universo paralelo vive este hombre? Y mientras tanto, Néstor Osuna nos ofrece un retrato surrealista de la inseguridad de nuestro país. ¿En su mundo? Los ladrones son unos buenos samaritanos que devuelven el celular y pagan la factura. ¿Háganme el favor? Este nivel de desconexión con la realidad es alarmante y demuestra la incapacidad de este gobierno para entender y abordar los problemas que afectan a nuestra gente. Esta semana recordemos también alias Violeta, la que considera que ingresar al ELN es un proyecto de vida. Esto sí que es sencillamente una ofensa para todos los colombianos, los que hemos sufrido la violencia y el terror que este grupo armado ilegal ha infligido en nuestra sociedad, ha infligido, perdón, en nuestro país. ¿Desde cuándo terrorismo es un proyecto de vida? ¿Pero hasta dónde vamos a llegar con esta gente? Es que ni siquiera tienen temor al fracaso, no se sonrojan. Cada una de estas frases son un reflejo de la hipocresía de un gobierno que prometió libertades pero que solo ha contribuido al incremento de la inseguridad, el desprecio por la vida y la dignidad humana y el escarnio a quienes pensamos diferentes. Nos prometieron un país mejor pero en cambio nos han dado un cúmulo de frases célebres que demuestran su verdadero pensamiento y sus verdaderas intenciones. Colombia merece más, Colombia merece mejor. Y no podemos dejar por fuera que, claro, el país mejor y el cuento de vivir sabroso era para ellos. Y si no, miremos las condiciones hoy de la señora Francia Márquez. Sigan para más y recuerden compartir si les gustó el contenido. Gracias. Gracias.